Es DMG my boy, yes it is Me gusta un chingo el dinero de los quebrados Me alejo solo los que usan por provecho No me verán la cara de pendejo Ahorita los lucos que nos damos no son tantos Poco a poco vamos multiplicando retro Once los que cargo para el suelo Andar pisando los amigos que yo tengo como hermanos Yo los considero aunque de ellos no defiendo Siempre me echan la mano cuando yo quiero Por ellos no importa el dinero Caja entera, crema rusa, puro leño Voy forjando, no me traigas ese blonte Que parece palo, por lo menos me telemadramos Carabeo, no tomo mucho pero la verdad me encanta Mis ojos, piernas y manos las siento pesadas Una pantapiña, la vuelvo a naranjada Coronavirus no tengo esa mota En el leño la razón que estoy tosiendo Mi música está comiendo Los que saben, saben a qué me refiero DMZ lo que yo estoy representando Yo les digo por qué no están mirando Si yo quería que me roben el dinero Con gusto hubiera firmado Con un vato de un gran empresario Pero no soy como estos grupitos Que se mojan por un contrato Aquí yo pienso quedarme No hay nadie que nos pare Apenas vamos comenzando Ya se me están asustando Grupos que ya tienen rato Los reales empiezan de abajo Si permiten háganse pa'l lado Que ahora sí nos toca callarles todos La boca no hay manera De otra aquí todos comen entre la bola Por si acaso En lo que andamos En lo que andamos Herencia de patrones Triple L Oh, la reclica Cazando Benjamín Esas soles es mi actividad laboral Piensan que andan enloqueando No lo creo Esto es música sin cortar No le pongo cortes Pa' los que conocen Como está la cosa No te gusta de lo que hablo La verdad tu opinión no me importa Un fracaso No puedo cumplir Porque eso nunca me enseñaron Está claro Los putazos Aguantados Son los que me hicieron Poder cobrarles tan caro Es la realidad del juego Algo aprendes Si te juntas conmigo Líricamente dominando No sean como que algo No les he enseñado Sabemos como hacer bien las cosas Nos comparen unas con otras La variedad que tenemos es otra Única pero también loca Y otra cosa Estamos correteando la bolsa No es fácil pero se le atora Seguimos no importa la hora Pa' que descansar Y se billeteas pa' colectar Aquel que madruga Es el que siempre va a ganar Vamos paso a paso Pues atajos aquí no hay Seguiré con los mismos Con los que yo llegué acá Y otra cosa Por si acaso Piensan que van a robarme Piénsenla de nuevo Cargo aparatos Que me cuidan cuando quiero Nomás calo el castigo Y los desbaratos F57 es la marca Que cuida mi espalda No soy de violencia Lazo de defensa La cargo en el pantalón Pagada Hagan caso Piensan que no me está funcionando Este rollo que me cargo Piénsenlo de nuevo Ya van varias pacas En las cajas duplicadas Empecé de cero Sigo cargando con el peso Fue un proceso Llegar al puesto Que me merezco Un doble vaso Pa' brindar por el proceso Y por si acaso Se preguntan Hacemos putazos Los cabezas Lo vemos siempre a diario Para eso somos certificados Así me ha contado Soy verificado En cualquier ciudad Cualquier estado Movemos Y los de letra andamos Siempre acompañados Por cuidado Dicen por si acaso Lleguen y los caso Sé portarme bien Pero a veces Yo me destrampo Con humo en cigarro Hermano Amino el humo blanco Bien locoando En el trabajo Pues es fácil Lo que hago Aquí seguimos iguales Pero la gente Ha cambiado Por un grupo Triple L viejo ¿Están esos niggas right there? Huh? Yeah, that's them That's them, pico Yeah, I got some friends What I tell you It's DMT, bitch Aquí andamos de nuevo Siguiendo en el proceso Nacando por culero La neta que nos ocupó Hacer un dueto Para que vean lo que yo tengo No me van a hacer de menos Porque yo solo las puedo Todas sus rolas Yo me las voy a venir comiendo Yo solo me reto Que esta canción llegue A más de treinta mil en menos De un día Pero si se tarda De otro día No pasa ya Dejete chingar ¿Para qué voy a pelear? Con el que me fue a inspirar No tiene sentido Porque de veras tienen oídos Saben que no es lo mismo Por supuesto Similar es el estilo Es parte de la categoría Música en que escribo Le agradezco a Dios Por dejarme conseguir El lana con este virus La cosa ya no está pelada Siempre que hay chanza de volada Todo el gas y sin parada Bien agradecido estoy No me quede sin chamba Por favor no anden hablando Porque les voy a hacer caso A veces no me interesa Pero es otra rola Que les puedo traer a la mesa Otra rola no sería para gastar Cocinando sin parar Pa' que no tenga que hablar En mis rolas Donde prefiero expresar Lo que yo estoy pensando Si es que me vengo a enojar Acciones son las que hablan Lo mejor detrás de la pantalla Ya no estoy para competir con nadie Lo tengo a hacer desmadre Pero si mal de mi hablan nada Pasa que al cabo mis rolas Son las que hablan Ninguno de estos artistas Los grupos me intimidan También no sé que esta madre Van a repetirla Yo ni te conozco Pa' que andes cagando de rollo Parece que por sus vistas Veo que apenas pueden sodo No veo su carrera Pienso que se acerca el velorio Les mando bendiciones Ojalá que les vaya bien en todo No se quemen en las rayas Mejor que se vayan Ya ves que todo empezó Y lo acabé de volada Por las calles roletiendo Cada vello navegando Con un toque y un cigarro Y ando bien Que me mira bien pa' coso Son los más puros mañosos Y es que me tiran mucho ojo Pues tal vez No sabe nadie de mi vida Y basura y mentira De eso nunca se les cuida No está bien Yo he venido desde abajo Todo que tengo trabajo Como respeto Lo he ganado Ustedes me ven Morras aquí a mi lado No me buscan lo que traigo Muchas cosas ya he cambiado Pues ya que Pulmo lleno de plumazo Calidad en lo que cargo Un tumbado con corridazo Ando al cien Enemigos en esa rima Busca, pleito y desanima Me tiran por la saliva Por querer No más sigo en lo mío Evito lo negativo Pensando ya positivo Así seguiré Por all rancha mide, baby Puro DMG Jálese, compa Run so cookies La neta me da igual Con que me haga reír Y el día bien pasar El flot para toda la gente De la ciudad Ruleteando me la paso Nunca hay que descuidar Por IPA y me han de mirar En la cuadrilla Con la cuica chela No estás cinco putos cero Se oye por las calles Carrerear Y las marcar En las calles Ando al dejando Con la gente chillando Y el lomo está por todos lados Son viajados Por calabago Y una madre conveniente En la casa Esperando Deseando que regresen Con cuidado Será un caete Será un balazo Que se escuche A cada rato Serán los malandros En la calle Erradicando Six pavos Donde yo siempre Ando chafen Siempre me la paso Pregúntale a tus amigos Que si traigo Cartuchitos de guas Ocho cortos Y las toncitas Lo que ocupes Yo lo encargo Riquito viejo Levi cinco cero Uno con camisa blanca No importa Si se me mancha la ropa Siempre la cargo Floja es el estilo Que a mí me enseñaron De chavado Cookies cargo yo En los frascos Y te pone bien tumbado Es por eso que muchos Me la han cobrado Y es porque mis vacas Le están multiplicando No le falta nada A mi familia Me la rifo Cada día ¿Quién diría Que este niño Crecería? Bandar de cholo Bajo en hispalo A todos esos viejos pobres Lo maduraron Y lo criaron Todo lo que sabes Me ofrece para mantener Sin ligas De sus vacas Lo va tronando Y va gastando Los locos carros Le fascinan Ciento, cuchillo y vito Nos zapatitos Tres cincuenta 6.5.0.6 Puro DMG Puro Fast Money, compadre Aquí su compa Javi Live from Dineo Recio Records Dineo Recio, Cypher 2020 Fast Money, shit Ahí la va, compa Alexis Haz un lado, viejo Rásquele, compa Sebas Puro Hacendado, compadre Dineo Recio, Cypher 2020 Saludas al compa Aki, compa Rick Como no viejo It's Fast Money Se nota cuando estamos llegando El negocio ya está reventando Pacas azules acumulando Las ligas de la raca se están tronando Dos o tres comas tengo en el bajo Apilando billetes ya es demasiado Siempre he sido un gallo No dicen que me buscan aquí los espero Y si hablan los dejo en el suelo Mi barrio respala yo los represento Juntos hicimos un movimiento Aquí correteamos el dinero Recio Hasta la pieza cuelga en el pecho Nada regalado todo es por esfuerzo Otra quincena llegó Dando la vuelta por las calles de Calipas Son de calamotita la que fumo cada día Mi clica me respalda Mi clica me respalda y un vacu me relaja El dinero viene Recio En eso siempre andamos Un rolli diamantado en la mano Poco a ellos Dispuesto para lo que sea No se metan en el ruedo Tu morra ya me está llamando Para quemarnos un ley Dos o tres de la mañana Vamos despegando el vuelo Día tres azules prefiero Presidentes son mi colección Cinco figuras valen el reloj Aunque el tiempo no tiene valor Seguiré bloqueando La bolsa voy correteando Moveros estoy tomando Acompaña el centenario La vista me está fallando Validaron de ricaso Apostando en los dados Las bolsas se están llenando En mi mente llevo una oración Ser rico o muere enlatando No me olvido de donde vengo Represento dinero recio Es fast money, bitch Pato enamorado con gusto a las trocas Perseguido por reyes por vender drogas El compa no crean que fácil se espantan Agarrando callos de varias hazañas Dando vuelta por el boulevard Volumen a todo lo que da Plebitas y blontes sobrarán Y con un backboard voy a viajar Arrancones con la adrenalina Deportivo llegando a la pista En el business para mi familia Pa' que las cosas se vean distintas Fast money, pdx Desde Morro tenía un sueño Recorriendo las calles del barrio Con un fuerte malandrón Siempre me miran en las esquinas Trabajando en putiza con pajar Y siempre anda activo para cualquier situación Dinero recio en la sangre Llevo de rey o representón Venimos más jalados que todos Con los versos de enseñó Yo mismo me he catalogado Como chamaco del barrio De las calles Ingeniado siempre va a ser mi estilo Aunque esto no sea su rollo Yo mismo los enredo Pa' que no confunda nuestro estilo Con estilo de otros Voy a tirarle una barra Déjeme, me les presento Sonando desde el discos Tú eres el movimiento Me quieran ver acá arriba Y ahora no le está gustando No ocupo de ningún label Así solo ando pegando Si quieren algún concierto Ten que lo que ando cobrando Y si no hablas del dinero No sé de qué estás hablando Ustedes son una copia Yo traigo mi propio estilo Si no en mi quinta no canto Me gusta cantar lo mío Como el zorro yo me muevo Silencioso y precavido No confundan, no vengo solo Vengo con un buen padrino Todo lo que toco es oro Y eso ya les demostré Y póngame otra tonada Y la hago mierda otra vez Representando el discos Oh, shit Cállate, compa Confundan, compa A O Mon La Blanca Cuando hablan de mi, no me incomoda Pero me siento curioso de saber por qué hablan tanto Hasta las personas de la familia andan consultando detrás de mi espalda Estoy confundido, no les debo nada Yo persigo el dinero, nunca las mujeres Ellas llegan solas, pues ya saben quién es quién es Aquí hay que trabajar, pa' billetes ganar Es mi mentalidad, pa' la familia ayudar Y aunque da muy corta edad, sé que lo voy a lograr Y no más es cuestión de esperar, las estacas van a llegar A alegrinar a mi papá, también a mi mamá Comprar lo que he querido hasta que sobre para dar No me pidan favores porque Son familias que se arrimaron cuando trompe Nunca ayudaste y ahora se quieren meter Sigan manteniendo su distancia que ando bien No quiero falsedades Si nos jalaron antes no se hace que no hay peso Si antes no lo necesité Ahora a mí no estoy así Aun por mil líneas sigo en haciendo billetes Así suena HP compadre No gasten mi tiempo que el dinero Pero no dejan que haga algo y la voy a eso Yo digo en serio la originalidad no sobra aquí en dinero Pero eso estamos en el proceso no haciéndonos Nombre a otra persona en mi ciudad que anda sonando Nombre a otra persona en mi ciudad que han escuchado Nací en Nueva City, Cali, crecí en el campo antes de la música La construcción fue mi trabajo También en el fil en la pizca por unos años Ahora estoy haciendo algo más que bien pagado Y me gusta gastar dinero en ropa caray ni salgo Presumiendo esa paca y piensas que tienes algo Blaquito pero mis botas se están reventando Andas enloqueando ya para de estar chingando Si están a mi lado tienen talento en algo como temerle al vuelo Porque siempre ando volando Cómo dejar de contar si en mi casa está el banco Cómo portarme bien es difícil ser un santo Es que sé muy bien de no tener de todo Pa' llegar a que también mucho le batalle Obstaculos, paseo Muchas experiencias, locas, cosas que no olvidaré Callar bocas envidosas, pura gente odiosa Que quieren pararme hablando contra mi persona Me hago el sordo y no me estorbo Hacían con sus cosas Sigo produciendo ferias y haciendo más rolas Piensa que está en mi mente Pero no más caben los billetes Pensamientos verdes, convertidos a azules Me gusta fumar hasta que me sientan las nubes Cortando billetes porque se hizo costumbre No me ofrezca coca porque eso no es pa' mí El carabé y la mota es lo único que se consume aquí Soy un niño sucio que está alborado en el lodo Y le gusta gastar dinero en ropa fresca, burberry Fresco todo el tiempo y escuchaste de mí Aunque no lo creas te recordarás de mí Yo dije que mi marca es la música La hago pa' los que comprenden y los que entienden Porque esto sigue así En lo que andamos Por el dinero recibe a cocinar Para los que conocen el rollo Por el dinero recibe a cocinar Me gustan los leños, lo lambo, lo rollo Y luego lo prendo y me da un sentimiento Que yo bien acepto, me pone bien lento Me tropiezo y aprendo Y a tu morra yo la prendo En verdad que soy tremendo Luego la saco de mi casa Le digo adiós y si quiere regresa mañana Que ya no tengo ganas Y que estés en mi cama Porque tengo que ir a agarrar lana Nunca confíes en una vieja Ya no son sinceras Hoy en día son bien culeras Aunque estén muy feas O tengan la piel de seda Es la misma chingadera Todas te quieren bajar la lana Pero yo ya sé que tranza Con que no baje la guardia No me preocupo de nada AF1 en mis pies Son los que seguiré comprando Más blancos que un 50 Cuando yo voy caminando Life is in lo que estoy consumiendo Para escribir estos versos Aunque voy poquito lento No hay pedo No Llebro 4 o 5 gramos Para andarlo acomodando En una hoja de tabaco Si no lo vas a igualar Me corren y te invito a fumar No soy nadie grande Pero ya quieren copiar el estilo Aunque mi estilo viene de la persona Que dijo que hablan de un mito J.D. No todo con bajo loche Suena toda madre Hay que estar en nuestro ruido También hay que escribir fuego En mi música siempre me expreso Lo que diga la gente Me vale lo de menos Puro DMG Yo No todo con bajo loco Hey, bro, ¿cómo te has hecho? Espera. Tres a dos en la jugada con los compitas solo para pasar el rato. Rolo cuatro, rolo cinco, rolo seis para colectar es la barredora. Juego lo que gano pa' ver si duplicó la bancona. Con el 303 hasta el 6.50. Es Township Road. Ahora que tienen pares de canal en tus tiempos, la verdad no sé qué pasa ahora andando en mis tonteros. Ay, ya sé por qué es porque yo voy avanzando. Yo sé que no les está gustando porque yo soy de otro estado. Las críticas de la roda y me las como en los niños se desaparecen. Ya no vuelven, no sé qué ideas a ustedes me meten. Pero conmigo no jueguen, no quieran que la propisa se acelere. Porque me entieron los verbos y les aseguro que les llega el pecho a toda esa manada de locales que les gusta presumir a los resultados. Los que son más de acelos, hago un tío, trago todos mis compás. Tragando los que dijeron que se la haría cuando yo empezaba. Cuando todos criticaban como que no querían que yo avanzara. Ahora más bonitos se miran con la boca cerrada. Notan todas sus palabras, ahora abren sus palabras. Yo sé que ya no tienen las ganas, pero es lo que pensaba. Ahora quítese que voy con todo, nada me está deteniendo. Yo solo quiero correr carlinero hasta que le regale un carro fuerte a mi mamá. Es el carro que por mucho tiempo ha deseado. Sin duda ella muy duro he trabajado para darle a mi hermanita. Yo siempre es lo que ocupamos. Juro que voy a repagarle todo lo que ha costado. Por esa meta seguiré trabajando. Juro que voy a repagarle todo lo que ha costado. Si te encanta tu trabajo, jamás tendrás un día de trabajo. Hay mentiras de asobra, por eso soy bien honesto. No hay que tirar gorra. No digan una cosa y luego digan otra. Antes de que tiren mierda asegúrense que son morra. No me teman dando mensajes diciendo que me pasan. Porque tú nomás le causas un coraje. Ya tiene mi nombre dentro del hocico. Como si fuera una riata, me lo dejan bien la pido. Uno, dos, la neta que yo no soy mamón. Tres, cuatro, si quieren un corrido no les va a salir barato. Cinco, seiscientos, lo que pagué por este cinto. Dime en marques donde voy gastando. Siete, ocho, no me van a hacer de menos porque me miren morro. Nueve, diez, me congelo por como me he visto. De la cabeza a los pies, todas las morras que he agarrado. Siempre han sido más que diez mil, yo sé, mil gustos. No sé cómo volan. Treinta y ocho, del pantalón y no lo de la pistola. Marien a dos de las morras, las que me han gustado. Conviene más estresar por un culazo que estresar por un tablazo. Dime si o no. Enfócate en el dinero, te lo digo porque yo estoy viendo. A todas las personas que según dicen que son bien compas. Pero no caigas en esa trampa, déjate, digo una cosa. Te apuesto que no hay un billete que nunca te ha gustado. Enfócate tú mismo y ya verás los resultados. Like that shit. 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 Like that shit, bitch. Buru DMG, my boy. Yes, sir. Me miran sereno, adentro bien seco Siempre me critican por todo lo que yo he hecho Ojos bien tumbados por las calles yo ando Si quieren un toque claro aquí lo quemamos Checo mi rebaldo, no confío en ningún chavo Pues te siento, se nota que quieren lo que traigo Mientras me sigues vigilando Tu morra me anda marcando Me dice lo que quiera y que le hago Cuando estamos abandonados No ando con mamada, yo sigo con mi chamba De ningún problema se ilusiona de volada Siempre celebrando por todo y el trabajo Había muchas cosas que tenía que arriesgarlo Y a fin de semana los traigo Ya me llaman el party no se acaba Pues ya traigamos al dama Mientras yo sigo con las malas Cada rato ya me llaman Me dice cuántas mil extrañas Ya la traigo enamorada Yo, tap de shit Tu morra me llaman Yo, this sport ya me llaman Yo, tap de patrón Yo, tap de llega Scrooge Sugar Que falta de color Yo, tap de geo Yo, tap de bio Carro deportivo y una cruz cuelga pa' que Dios siga conmigo La adrenalina, cachas y amantadas, no le temo al cantillo, acostumbro a cargarla personalizada Soy como debe ser y no voy a arrancarme, tengo que reconocer que voy para adelante Justos que yo he de tener, don Julio del 70 pa' quemarme, por complot también, no se vayan a sorprender Ales de compa Saúl, una herencia patrona Diego, con los hijos de García, una marca de rancho Visito mi tierra, un pueblo en Michoacán, por ahí cerca de Morelia Ales Michoacanos, pero nacido aquí en California, donde radico y me dedico a ganar feria y me fascina Soy como debe ser, sin molestar a nadie, tienen que reconocer que no soy el de ayer Si se trata de placer, la morra que me agrade es la que me ha de satisfacer Así es como debe ser H.P. Records Rancho Miller Whole lot of clica shit Pro TMG, compa Jr. Yes it is, my boy Mucha gente piensa que este negocio es fácil Si así fueran los habladores seguirían por aquí Tantas cosas he recorrido, tú que sabes de traiciones Poñaladas por la espalda fueron unas de las peores En Las Vegas, Nevada, tuve variedad de aventuras Hasta puedo decir que la muerte me acompañó en una Tuve varias que hay de recuerdo, cada una de ellas Fueron fuertes pero sigo con los dos pies en la tierra 70 mil dólares robaron la caja fuerte No hay pedo a que esté pendiente Tres cincuenta libras, no chingaron a mí a mi gente El karma existe pariente Me encerraron un año y medio en la cárcel de Atlanta Y él lo era lo que mandaba Estos son unos datos que comparto de mi vida Consecuencias de la envidia Como extraño a mis padres, tengo un chingo años sin verlos Mi jefe era pollero, cruzamos que ten por el desierto Con mi compa el comandante no la pasamos recio Con la llego en la mano, estos pa' dejarnos en los huesos En el norte de California sembramos toda la mota Mándala pa'l este, ahí es donde está la cosa Por campo California siempre me verán seguido También en las montañas, pero vean igual en el disco Los brasileños me ayudaron a mover la hierba Cuentas claras, cero deudas Agradezco a las mujeres que me han alivianado Por ellas las sigo dando Para olvidarme de lo malo me echo unos tragos Y un tequila bien amargo Ya me retiro, no tardo, tengo unos pendientitos Flash pa' servirles amigos Next Level Ship 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 1 2 2 4 Ya no tiene mas de esa Madre behandim? Ya hu��a que nesu radi Sobre Entonces que se hace? Vamos a truquear Sin destino Tengo dos delirios La vida loca y las mujeres por ellas vivo Vivo la vida el día que quizás mañana ya no insisto En mi Chevy tumbada llego a mi destino Retumbando corridos Con humo palpisto Los vidrios polarizados y mi rin es limpio Tuenichos están brillando cruz en tranquilito Subo morrita sin mi troca Ya toco el piso Troqueando sin destino Una caravana de pura troca tumbada Ve pasando por el boulevard Y al desmarre en fila vamos a llegar La noche va a empezar vamos a andar Bloqueando hasta que la luna no esta Bucanas me voy a empinar y mi nariz bien polviada Ya no he entrado en mi troca Voy a quemar unas donas para estrenar Las nuevas llantas que trae la mamalona La marca de mi llantas voy a dejar De aquí seguirle troqueando sin destino viejo Yo no nunca sabe cuándo es el final Yo no nunca sabe cuándo es el final Para llegar hay que estar vivo Jalense pa'l cantona y hacemos un chingo de ruido Los compas van llegando con botellas de vino Marihuana y perico Y pues que les digo No todos saben de esto Esto es un estilo Los que saben pues bienvenidos al corrido Sepan o no sepan Ponganse bien perdidos Troqueando sin destino Una caravana de pura troca Tom Badam Ven pasando por el boulevard Ya les mareo pila Vamos a llegar La noche va a empezar Vamos a andar Bloqueando hasta que la luna no esta Bucanas me voy a empinar Y mi nariz bien polviada Ya no he entrado en mi troca Voy a quemar unas donas Para estrenar las nuevas llantas Que trae la mamalona La marca de mi llanta voy a dejar Loqueando sin destino No hay una No hay una Gracias por ver el video. Aquí con mi pluma me enciendo, me prendo la mente y rolan recuerdos, yo billetes y unas damas, amigos me pelan y ellos pensaban. Yo quiero vivir gastando lo que nunca imaginaba y viajando en un yate, mi jet privada, rolando cien ligas como si nada. A mi me gusta andar despierto y no salgo en miedo que le tengo el sueño, prefiero empezar trabajando, si hay tres jales viejos yo quiero cuatro. No me entierren en la caja, prefiero yo en tierra bruta donde yo sé que la vida fue dura y si tú no te plantas cabrón te tumbas. Yo sé que ustedes no entienden y eso de explicarles no tengo ganas, mejor su balea las vagas y escuchen mis notas con mis palabras. Que retumben los cristales y que mis padres siempre Dios los guarde, solo pide, no les falle, si ando lejos pide, nada me pase. Pura herencia de patrones compadre, los hijos de García, whole lot of clica shit, puro rancho humilde, lumbre humilde. Pa' una princesa yo me ofrezco, prendemos la noche y pierdes el sueño hasta las ocho amanecemos, pisqueando y rolando sin bajar vuelo. Yo hago lo que a mí me gusta, yo aquí manejo el rodeo y me gusta mi casa, encenderla el fuego y mirarla quemarse todos adentro. Aquí con mi pluma me pierdo, metiendo la mente y rolan recuerdos, yo billetes y unas damas amigos me pelan y ellos pensaban. Yo quiero vivir gastando lo que nunca imaginaba y viajando en un yate, billetes privadas, rolando cien ligas como si nada. De los corridos originales, bien frozen, hálese mi compas a melón. Estapando las botellitas de champán, en los antros más caros nos ven festejar, paseando a gusto en chinganos ven pasar. Mi neck bien frozen y el Rolex no deja de brillar, los plebes que me cargo son a todo dar, están bien pilas y listos para accionar. Para el jale nunca nos supimos rajar, la confianza poco a poco nos fuimos a ganar. Tirando el humo al viento, me la paso contento, en avión despego en el vuelo, los fletes sigo surtiendo. Seguimos en esto, ya le entramos al ruedo, los clientes siguen creciendo, las calles yo represento. Me piso a latro con alta velocidad, ahí traigo R's y también de los acá. Traigo billetes, las pacas van a tronar, mi neck bien frozen y el Rolex no deja de brillar. Le marco a las morritas que están bien chilas, saben que estoy pa' ellos y me gusta enamorar. Saben que traigo y que les voy a dar, las dejo en visto y se empieza a enojar. Tirando el humo al viento, me la paso contento, en avión despego en el vuelo, los fletes siguen surtiendo. Seguiremos en esto, ya le entramos al ruedo, los clientes siguen creciendo, las calles yo represento. A huevo viejo, puro rancho humilde, lumbres music, bitch. Suena Volta a la Tierra Suena Volta a la Tierra Suena Volta a la Tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.